Bueno gente, he tenido que cortar el vídeo de manera improvisada porque el chico de allí, que es un guarda, me ha pegado el toque de atención porque no se puede estar aquí atracado. Y entonces me ha dicho que de buenas maneras, un hombre fenomenal, educado y correcto, pues que no se puede dejar el vehículo aquí, como es lógico. Es lógico, pero yo lo dejo, ¿verdad? ¡Ay, qué listos somos! No, lo que pasa es que, digo, para hacer el vídeo así un poco... Bueno, ya les he hecho una toma, un poco apresurada, pero bueno, me conformo. No, claro. No me parece que la toma, me ayuda a la mitad de lo que ahora me hacía, hombre. Hablar mejor de la cuestión de terminar el vídeo y dejarlo bien hecho. y a celesteo, ¿no?, así como un desprezo, como una telecafe, ¿no? Trataré de combinar entre la imagen de la cámara y la gente que tiene que ver con las calles de un poquito. Pero tanto ya está al mismo de volver a través de la cámara. A ver, acá estoy el mismo día. Pero aquí hay listos de razones, ¿no? La mejor era esa. Se me ha venido por lo que querías la presa. Pero porque me he costado, él pensaba... era todo de camis así como este pero ya ya no he visto no he visto no he visto no he visto ni de oído me había mirado ayer a ver no he visto no he visto no he visto No, 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 no. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!